¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un canal y a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos nuevamente a Loom vs Pro vs Hacker con los impresentables! ¡De eso sí! ¡Y JESÚS HERO! ¡Hola Erni! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Jesús? Mira quién está aquí ¡Uy va! ¿Qué es eso? ¿La llama? ¡La llama de los likes! Mira, enfócala, enfócala, ¿la estás enfocando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Es que vídeo tiene que llegar! ¡Ah! ¡Nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho likes! ¡Para mam! ¡No! ¡Pero ver su hacker! ¡Viva la llama de los likes! ¡Viva la llama! ¡Pero espérate! ¡Llama! ¿Eres una llama o eres una alcapa? ¡Alpaca! ¡Tú eres tonto! ¿Y tú qué eres? ¿Un helado de mierda o qué? ¡Madre mía! ¡Esta! ¡Te va a hablar de huerto! ¡Esta! ¡Esta novia! 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 ¡Es muy agresiva, eh! ¡Muy, muy, muy agresiva! ¡Hoy, chicos! ¡Hemos venido a construir algo que me encanta! Como sabéis, yo soy un helado. ¡Pilotas! No, pilotas, no. ¡Pilotas gordas! ¡No, Jesús! Te estoy enfocando en la cara ahora mismo, Jesús. Que todo el mundo vea la cara de la vergüenza. La cara de la vergüenza. La cara de la vergüenza es la del Arsiles, que se ha quedado dormido. Es verdad. El asqueroso Arsiles no ha aparecido. Se ha quedado sobadísimo. ¡Pero cambiando el tema! Dejemos en paz a Arsiles, que es muy buena persona. Que son las 7 de la tarde. Vamos a seguir durmiendo. ¡Vaya noche la vez! Yo soy un helado, pero me encantan las pizzas. ¡Y lo que tengo aquí congado! ¡Es no asqueroso! ¡Así que hoy vamos a construir un Domino's Pizza! ¡Pizza! 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 ¿Qué pasa? En mi ciudad no hay Domino's Pizza. Pues si quieres, Jesús, construimos nosotros uno. Ya vamos a Domino's. ¡Hola! Pues mira, me parece genial, Ernie. Podemos construir uno ahí. Si quieres, Jesús, ya lo vamos gestionando, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero por ahora vamos a hacerlo en Minecraft. Vale, vale, vale. ¡Así que ir poniendo los materiales! Yo me he puesto 3 o 4 que creo que voy a necesitar. Vale. Y cada uno en nuestra zona tendremos exactamente 15 minutos para construir nuestro propio Domino's Pizza. Con fantasía. Porque los Domino's Pizza no tienen mucha fantasía, la verdad. Las cosas como... ¿Ah, no tienen fantasía? No suelen tener fantasía. Si queréis ponerle fantasía, podéis ponérsela. Vale. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Preparados? Preparadísimo. Pues a la de una. ¡A la de dos! Y a la de... No empecéis que os veo. Ernie, asqueroso. Dile, dile. Bueno, ahora puedo ver al Xosy por debajo, tú. Ay, eres un mirón, Ernie. Eres un mirón. Eres un bolleur. Y a la de... ¡Tres! Te voy a reventar, Ernie. La primera opción es hacer lo que viene siendo la base. La base es la base de la vida. ¡Ah! El Domino's Pizza es el que dice lo de el secreto está en la masa, ¿no? No, ese es el telepi. Ah, vale. Perdón. Yo que se pensaba que era el mismo. Pero está bien, está bien, Jesús. Qué mala pata, tío. Está bien. ¿Cómo se nota que te gusta la pizza con piña? Efectivamente, la pizza con piña está riquísima. Qué asco la pizza con piña, ¿eh? Qué asco. Y eso que no lo he probado nunca, ni lo voy a hacer. Pues, Ernie, otro día hacéis un vlog tomando la pizza con piña, ¿vale? Podría hacerlo. Hemos hecho... Bueno, he hecho los cuadrados un poco angostillos. Eh, lo mío es bien gordote, ¿eh? De verdad, de verdad. Sí, sí, bien gordote. Lo estará haciendo a full de Estambul. A full de Estambul y me quedo corto. Creo que más o menos el Domino's Pizza lo tengo en mi cabeza. ¡Ahora! Tengo un problema. Ah, eso es bueno, ¿eh? Tenerlo en la cabeza es muy bueno siempre, ¿eh? Sobre todo una pizza de pepperoni. ¿Recuerdas cómo te la tiré a la cabeza, Ernie? Cómo le gustó, ¿eh? Cómo disfrutó de ser. Cómo le encantó, tío. Cómo le gusta lo que le encanta, Ernie. Esto por aquí... Cállate, allá. Voy a hacerlo alto. En plan iglesia, tú. Que sea... Es verdad, los Domino's Pizza suelen ser altísimos. No has estado en un Domino's Pizza en tu vida, Julio. En mi vida. Creo que me va a quedar una cagarruta que flipas. El secreto está en la masa, Ernie. Eh, escucha, lo mío está tomando forma. Eh, ¿cómo vamos de tiempo, chicos? Pues vamos de tiempo. Llevamos tres minutillos. Tres minutillos. Tres minutillos y no he hecho nada. Solo la base. O sea, lo que viene siendo la estructura. La masa, ¿no? Los huesos, Julio. He estado con la masa. Los pilares, los pilares, Ernie. He hecho la masa de la casa. Ahora hay que meterle lo que viene siendo el tomate y el quesito. El tomate soy yo. ¿Dónde quieres que la meta? Mejor que no la metas en ningún lado, Lezossi. Me da un poco de miedo, eh. Me he quedado sin espacio, Ernie. Ostras. ¿Qué suelo le pongo, tío? No sé qué suelo ponerle. Voy a poner. No voy a ponerle suelo, de momento. ¿Qué suelo le vais a poner? Suelo fantasioso. Los colores del Domino's... ¿Cuál es eso? Azul y rojo. No era rojo y blanco. Ah, bueno, claro. Blanco tiene, claro. Sí, ¿no? Son rojos y blancos, ¿no? Sí, 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 sí. Rojo y blanco, rojo y blanco. Vale, tío. A ver, Lezossi. ¡Ostras, Lezossi! Te está quedando muy bien. ¿Qué? Lo he visto sin querer. ¿Y sabes lo que me parece? ¿Qué? Me ha encantado la respuesta de Lezossi. ¿Qué? Es que, a ver, ¿tú sabes lo que me estoy esforzando para que quede bien? Esfuérzate, esfuérzate. Está quedándote muy bien, la verdad. Eso sí, parece una estación de bomberos. Pues qué bien que me está quedando. Es suerte que me está quedando bien. Lo que quieres hacer, ¿qué es? ¿Hundir a tu rival o qué, Ernie? No, no. Quiero desestabilizar a mi rival. Yo creo que hoy me va a llevar el Nupas. No, Ernie, eso dices ahora. ¡Ostras, pedazo logo he hecho tú! Bueno, ya lo dejo. ¡Madre mía, qué logaco he hecho tú! Alucinas pepingos, tú. Tú sí que vas a alucinar. ¿Vosotros conocéis pisajar? Sí. El secreto también está en la masa. Voy a quitar esto, tú, que me queda enorme, si no el logo. Esto fuera, fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. A ver. ¡Ahora sí! Podemos ponerle ahora otro tipo de fantasía. Este, este, este tipo de fantasía. Le estoy metiendo fantasía yo a esto, ¿eh? Fantasía. ¡Fantasía! Creo que me he equivocado. Esto no era así, tío. Yo estoy ahora mismo tirando de ingenio. Como el genio de la lampa. ¡Ostras, pues no queda mal! No da tiempo ni de fly, ¿eh, Ernie? Ni de fly. Ahora mismo, Jesús, llevamos cuatro minutillos. Hay cosas que no me acaban de convencer cómo han quedado. La verdad. Vamos a quitar esto. ¡Dominos! ¡Pizza! ¿Tenéis código de descuento en Dominos Pizza? Sí, con el código en hebrea. ¡Exacto! Pero eso no es Fortnite, no en Dominos Pizza. Pues el otro día me dio un helado gratis ahí, ¿eh? Si no lo habéis probado, probadlo, chicos. Hacedme caso. Vais a flipar con el mío. El mío es muy básico, ¿eh? Tú piensas que los Dominos Pizza son súper básicos. ¡Ah! Tío, ahora se entiendo. Me cago en la leche, Ernie, que estoy intentando poner esto bien y es una locura. ¡Ah, ahí está! Escucha, escucha, escucha. Pero que eso, El Sossi, te ha equivocado de logo, ¿eh? Que te he dicho yo que estaba haciendo una estación de bomberos y no me has hecho caso. Sí, tal cual. El logo me ha quedado un niquelao, chavales. Oye, pero Jesús, no vale copiarse, ¿eh? No, 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 no. Que ha sido a ver a El Sossi. Eso es un poquito de tampa. No, es que el muro es muy pequeño este, este muro. Oye, mi Dominos Pizza no está mal del todo, ¿no? ¿Eh, chiquets? Escucha, el tuyo está brutal, Ernie. Como lo estoy mirando, te reviento la cara, ¿eh? ¿Lo estás mirando? No lo estoy mirando, pero debería haberlo mirado. Ostras, el de El Sossi me gusta mucho. Creo que me va a llevar El Sossi, El Hacker, y... Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Y yo qué me voy a llevar, Ernie? Tú te vas a llevar exactamente el loop. No has visto un Dominos Pizza en tu vida, Jesús. Oye, Ernie, no te vas a quejar que me estoy esforzando, ¿eh? Sí, 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 El Sossi. Hoy estoy encantado contigo. Si estuviera adelante, te he regalado un trozo de pizza. Oye, ¿tú sabes que a Jesús le encantan las pizzas con piña? Lo sé. Y a ti las pizzas. Las pizzas con piña. Las pizzas. Es que son las guayanas. Es que no sé decirlas. Voy a poner sillas. Porque sabéis que en un Dominos Pizza tienen que haber sillas, ¿lo sabéis, no? Yo lo sabía ya. Ah, ¿tú lo sabías? Sí, yo sé que nunca he estado en un Dominos Pizza. Das asco de lo visto que eres. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vais a flipar con lo mío. ¿Esta mesa? A ver, ¿esta mesa? ¿Esta mesita? ¿Entra? ¡Perfecto! Me va a quedar de retumplete. Ernie, le estoy dando fantasearme a lo mío, ¿eh? Ernie, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo, tenemos tiempo aún. Yo ahora mismo tengo lo que viene siendo el hueso de la pizza. Mi Dominos Pizza está completamente al aire libre. Me cago en la leche y no es esta parte de abajo. Liada, 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 peperoni. La pizza peperoni es posiblemente la que más me gusta. Qué básico eres, tío. Qué básico tú. A mí la barbacoa. Esa no es básica. Realmente a mí mi favorita es la carbonara sin champiñones. La carbonara, pero... Escucha, escucha, no me gustaban nunca y me encantó. La favorita del alcalde es la de extra de cebolla. La de queso de cabra y cebolla caramelizada, ¿no? La cabra melizada se llama. Efectivamente. Esa es la buena. Y a mí la toni peperoni. A ti la pizza es de lado. ¿De lado? No, no, de frente, de frente. Ya. Oh, oh, ernie, 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 ernie. Oh, oh, oh. Oh, le dejes. Oh, me he cargado mi obra maestra. Tiki, 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 tiki. Vale. ¿Le vais a hacer cocina? Sí, no, tenéis que hacer... Hombre, hombre. Hombre, como no le pongas cocina, eso penaliza, ¿eh? Escúchame, es que no me entra. Es que no me entra aquí. ¿A ti te entra el Sosi en la estación de bomberos? Con un poco de vaselina siempre. Pero entra, ¿no? Que es lo importante. Madre mía. Ah, qué específico eres a veces el Sosi. Puede ser más sutil. Vale, mi tejado ya está. Muy simple, muy llano, muy edrújulo, como un brujo. Tengo que rellenar todos los huequecitos. Los recoveco. Ernie, pero una cosa. ¿Qué pasa? ¿En los Domino's Pizza venden vino o no? Eh, pues no lo sé. Nunca me he pedido un vino en un Domino's Pizza, la verdad. Un vinito, hombre. ¡Protos! ¿Cómo te gusta el vino, eh? Le estoy haciendo las lámparas y me está gustando cómo se lo estoy haciendo. Con versión clásica de Minecraft, además. Alucinas pepingos. Hoy te vas a llevar el hacker de Sosi, lo sé yo. Escúchame, las lámparas me han quedado de miedo. La gente que trabaja en mi Domino's está encantadísima. Te voy a poner más luz por aquí porque es que no se ve nada dentro, si no. Qué pena que no se te vea nada porque el mío se ve de maravilla por dentro, eh. Cárate, Jesús. Eso se valora, ¿no? ¿Cómo está pegando el Jesús? ¿Cómo está pegando el Jesús? Me está pegando ahí. Le voy a reventar la cara. Eh, se valora eso, eh. Y mucho. Los hornos. Importante poner hornos, eh. Bueno, ya lo vamos viendo. Hombre, no. Hombre. 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 El horno. El horno, chicos. Ya lo vamos viendo, Jesús. Vamos, esto parece, vamos, una pizzería lo que tengo yo aquí. Claro, es que tienes una pizzería. ¿Qué máquina soy? Es que es tantísimo. En los Domino's también venden donuts, chicos. Lo bueno... Venga, sí. De todo. Venden de todo. Lo que tú quieras. Jesús no tiene idea de cómo es y está intentando, ¿sabes, Ernie? Nos quiere hacer el lío, eso sí. Eso es lo que nos quiere hacer. Fantasía. Fantasía. Estoy oscuro que flipas tú, mi Domino's Pizza. Aquí no va a entrar nadie. Parece la mansión terrorífica del secreto de Snoop Dogg. ¿A que tienen en los Domino's Pizza un... Al, 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 al. ¿El qué? ¿A que tienen para recargar la bebida? Sí. Sí, claro. ¿Cómo se llama? ¡Asqueroso! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el qué? Lo de recargar. Seguro que tú lo has encontrado. Sucia rata de cloaca. No. Que al final me ha quedado bonito y todo, Ernie. Bueno, esto es clave, tú. ¿No se puede poner eso ahí? ¿Qué es esto? Oh, la, 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 la. Vale. Oh. He puesto una cosa que a lo mejor me convence más. Oh, me gusta más. Me gusta más. Fuera. Estoy haciendo cositas, Ernie. Increíbles. Te voy a partir la carita. Ay, no, Ernie, ¿eh? Eso no, ¿eh? Yo tampoco te creas que por dentro le estoy metiendo mucha fantasía, ¿eh? No me deja. Ah, que esto se... Yo pensaba que esto se colgaba del techo, pero no se cuelga. Oye, ¿por qué no me deja poner esto aquí? Pues lo pondré por aquí. Así. Oberta. Oberta, ¿cómo es Ruperta? Oberta la abierta. No, no hay una abierta. Entre broma y broma, la verdad es broma. La verdad, Soma. ¿Y en los Domino's Pizza? ¿Qué pasa en los Domino's Pizza? A ver. ¿Qué hay? Pues pizza. Es tontísimo. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama el dispensador de bebida? Dispenser. Viva. Viva. Dispenser, viva. Eres una sucia rata. Rata, qué pelotín. Pero le voy a poner esto. Creo que me ha quedado un Domino's Pizza lamentable por dentro. ¿Cómo se pone...? Lamentable. Los cuadros. Necesito cuadros. Necesito cuadros. ¿Cómo que cuadros? Pero si no hay cuadros en el Domino's Pizza, tú, chaval. Creo que me he llevado el noob, como siempre, en mis vídeos. Soy mala suerte, Ernie. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que me estás quedando fatal. ¿Te está quedando mal? ¿Le Sossi? Sí. Estás triste, Le Sossi. Me lo estoy currando. Por una vez que me lo estoy currando... Y te está quedando mal. Y me está quedando mal. Para eso no me lo curro. Yo te voy a votar genial. Voy a poner más sillas para que pueda entrar más gente, pero vamos. ¡Uy! Sillas. Sillas es de hortera. ¿Qué estás haciendo tú? Sofás. ¿Qué estás poniendo sofás? Pero si no hay sofás. ¡Déjale, déjale, Le Sossi! Que ponga, que ponga, que ponga sofás. ¡Ah! Next level. Sofás, dice. Next level. Next level, lo que te vas a llevar tú. Un noob que flipas. El noob te lo vas a llevar tú. Menudo noob te vas a llevar. Pringao. Madre mía, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos, Le Sossi? ¿Cómo estamos, eh, Le Sossi? A tope sirope. Último minuto. Last minute in the club. Último minuto. Combinación de colores, combinación de colores. Ay, no mames. Das es lo que se me olvidó. Es que, es que queda mejor así que dolar el nisca. Queda mucho mejor así. ¡No! Me cago en la leche. Blanco. ¿Dónde está el blanco? Acá. ¡Vamos! Se acabó el tiempo. Me ha quedado horrible. Vale, chicos, salimos. Me ha quedado horrible, tú. Me ha quedado horrible. Vale. A ver. ¿Pero qué es eso? ¿Qué has hecho? No era telepizza. ¿Pero qué era un dómino, Jesús? Telepizza. El secreto está en la masa. A dominos le... Como mínimo no quedó como noob. Ya, ¿por qué hay un telepizza? Escúchame, Le Sossi me flipa, eh. Lo que es la combinación del ladrillo. ¡Horale, Le Sossi! ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de tío! Mira, 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 mira lo que ha puesto aquí. Claro, si yo tengo una... Yo tengo... Ah, pero que dice... Pero esta no es la buena. Mira, entra a verle, entra a verle. Es que esa no es la buena. ¿Sabes? Que me lo he estado currando. Sí, sí, sí. Erick, ¿pero qué hornos son estos? Hornos de piedra, ¿no? Para hacer las pizzas bien. Claro, los hornos de piedra. Erick, ¿acabas de poner esto? No. No, 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 no. Jamás. ¡Qué asqueroso! Que no, que no, que no, que no, que no. Bueno. Lo único bonito es el cuadro. ¿Cómo que no te gusta? Es un poco bueno. Podría estar mejor. Entra, entra, ven, 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 ven. A ver. ¿Y el mío qué? ¡Ostras! Pero si es que le has puesto de todo, tío. Tiene hasta... ¿Cómo le has puesto estas, tío? Estas puertas. Lo siento, Erick. El manejo, el manejo. Mira, mira, todos estos que los telepisas tienen siempre el cristal para ver lo que hacen. ¿Y estos hombres que ha secuestrado? Que no, que no, que estas hombres... Mira, mira, y ahí está Ricardo Milo. Mira, aquí está Ricardo Milo. Y mira, y aquí está la corona. Porque aquí el king eres tú. ¡Ostras, Jesús! Te la has sacado. ¿Cómo que no habíais pensado? Eres una rata. ¡Soda! Claro que la había, Erick. Eres una rata. Eres una rata. Eres un asqueroso tú. ¡Ostras! Erick, mira por dentro. Mira por dentro. Flipa, me mola mazo por dentro, ¿eh? Entra, entra aquí, entra aquí. Mira, que yo estoy haciendo esto para que se vean los tres juntos, Erick. Mira, aquí tenemos... Esto que es, esto que es. ¿Qué es eso? Una cesta. Esto es tomate, triturado. Con eso hacemos la salsa esa que está aquí. Escúchame, me llevo al noob, pero vamos. ¡Ostras! Erick, que me está amenazando, que me ha dicho tomate triturado. Y mira los hornos. Mira los hornos, mira los hornos. Ya, ya, flipa. Pero que tiene niños aquí trabajando, Jesús. Bueno, con eso puedo aplicarlo, puedo aplicarlo. De verdad que... Es que es el día del padre hoy. ¡Felicidades! ¡Niño, sal de aquí! Y aquí, Erick, aquí, esta puerta trasera. ¿Sabes para qué vale? Tío, qué asco das con esta puerta. Mother sliding door. Ya me la apunto para siguientes. ¿Sabes para qué vale la puerta esta? Porque aquí, Erick, ¿sabes? Me estás viendo, ¿no? Aquí van las motillos, Erick. ¿Sabes lo que es esto, Erick? ¡No, no me rompas, no me rompas! ¡Que es la motillo del telepisa! ¡Que no puedas construir más, Jesús! ¡Que es la motillo! A ver, hazlo de la motillo. Espérate, espérate, que Jesús está haciendo la motillo, ¿eh? ¡Rum, rum! ¡Y cuantos más! ¡Va la motillo te has hecho, eh, Jesús! Por Melilla vas con esa motillo. Espérate, espérate, que la mejoro, que la mejoro un segundo, Erick. Erick, dame un segundito, dame un segundito, Erick, que te la mejoro. Parece una vaca. Espérate, eh, Jesús, que se han peñado a hacer una moto. Le sos y lo siento, tío. Jesús, que se está... Y aquí arriba va la moto. Aquí arriba. Jesús, ¿eres tonto o qué? Parece que como un Star Selex la ha liado, Jesús. ¿Qué tontísimo es este chaval? Me gusta tu telepisa, pero era un Domino's Pizza, Jesús. Eso sí, por fuera no me gusta nada. Erick, Erick, no me entraban las letras. Has hecho el cuadro más pequeño. Por dentro me flipa, pero por fuera... Que los dos puntos son en el azul y el punto en el rojo, ¿no? Eh, bueno, da igual, eso sí, es lo mismo. A ver, vamos pa' dentro. Si yo tuviera que votar, a ver, ¿vió el de Lesossi bien? El de Lesossi está muy chupo. Buah, tío, buah, tío. Es que la clava a Lesossi. Encima a estas mesas sí que le deja poner pizzas, tío. Es que es la leche. Y en el mío, en mis mesas no dejaba poner pizzas. ¿En serio? En serio. A ver, a mí no me gusta que haya que pulsar un botón para salir a la calle. Te he dado una clase de mob. Pero escúchame, a ver, clase de mob. Ernie, ven, 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 mira, pisa. Toma. Ostras. Solo tienes que pulsar el chip, Ernie. Me falta la clase de mob. Sí, le te va a dar una clase, Ernie. A ver, Ernie, voy a empezar yo con las votaciones, ¿vale? Vota tú. Creo que me ha quedado horrible. Muy clásico. Minecraft clásico, tío. A ver, más clásico ha sido el de Lesossi que el de Lesossi. No, no, por dentro a mí me gusta mucho la de Lesossi. Lo que pasa es que no he querido tampoco tirar mucho de hormigón. Y tú has tirado mucho de hormigón, ¿eh? Eso contamina demasiado, Jesús. ¿Qué vas a hacer? Eso contamina muchísimo. Cada gramo de hormigón son 3 kilogramos de CO2 liberados. ¿Qué dices? Me voy a llevar, me voy a llevar, chicos. Me voy a llevar el noob yo porque me he equivocado. Pensaba que era un telepisa, tío. Pero hay que decir que te ha quedado muy bien por dentro, ¿eh? Por dentro me parece la mejor. El interior es lo que importa. Es que el interior es muy bonito, ¿eh? Sí, el interior me parece flipante. O sea, ¿cómo se nota Lesossi este tío que se conoce los mocks, eh? Por destronados. Y nosotros no tenemos ni idea. Y también me tenemos café por las tardes. El noob yo, el pro, va a ser Lesossi y el... ¿Cómo se nota que en mi vídeo me están votando, chavales? ¿Te digo el por qué? ¿Por qué? Por las cristaleras. Sí, las cristaleras son muy de dominos. Yo vi un dominos en Bálaga ahora que me ha venido a la mente y era parecido, ¿eh? ¿Me vais a permitir que esto lo cambie? Porque me está dando toque. El noob Jesús porque se ha equivocado de cadena. Muy bien dicho. Muy bien dicho, Lesossi. Espero que en el título pongas dominos y ahora no pongas pizzería. Oye, como pongas pizzería te reviento la cara. No, no, dominos, dominos. Porque si pones pizzería, me lo yo. A ver, perdona. El noob Arsilex que no se ha presentado. Es verdad. Y que todavía creo que sigue sin presentarse, ¿eh? Además, el techo ha quedado bien, ¿eh? El techo te ha quedado muy bien. Mira, el pro Ernie te digo por qué. Te lo voy a dar a ti, pero porque en el logo te has equivocado. Oh, que sibarita, ¿eh? Lesossi. Y el hacker. El hacker yo. El hacker tú que listo, ¿eh? Que listo. A ver, me gusta por dentro, pero es que es tirar de tópico. Tirar de hormigón. Mucho hormigón. Ernie, Ernie, Ernie. He ido a asegurar. ¿Quieres ver mis construcciones de casas en llamas y cosas así? No, mejor no. Tengo que decir que los dominos pizza son muy clásicos, ¿eh? Muy Minecraft clásico. Sí, sí. Sí, sobre todo los dominos de arenisca se llevan mucho en Dubái, ¿eh? Te lo digo en serio. Los dominos pizza son de arenisca. Sobre todo en E-E-U-U. Me toca votar a mí. Es que es muy difícil. Voy a hacer dos votaciones, ¿vale? ¿Os parece? ¿Qué pasa? ¿Que tu voto vale doble o qué? No, o sea, dos votaciones. Una por fuera y otra por dentro. Desde esta, mi perspectiva ahora mismo. Mis votaciones son... Uy, lo podría haber mejorado. Ahora que lo miro, tenía que haberle metido blanco por ahí. ¡Pero bueno! No, blanco aquí no, Jesús. Ricardo, vete. Mis votaciones por fuera son... Jesús se lleva al noob, claramente. Con su tele. Les osi, tú te llevas el pro y yo me llevo el hacker. Por atrás no lo miremos porque todos sabemos que las neveras por atrás son horribles. Por atrás es bien mamónico, ¿no? Sí. Ahora bien, por dentro el orden justamente cambia. Yo me llevo el noob por dentro. Les osi se lleva al pro y Jesús se lleva el hacker. Porque por dentro te la has sacado. Que la gente ponga en comentarios quién piensa que ha hecho el mejor. ¡Dóminos Pisa! ¡Dóminos Pisa! Que no Telep. ¿Vale, Jesús? Telep. Te encuesta arriba a la derecha. Sí, Dominos Pisa. Que los dominos no hay sofás, Jesús. Pero los telepistas y lo hay. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Mirad, 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 mirad los aldeanos cómo van a mi telepi. O sea, mi Idomino Pisa. A tu telepi. Pero no entra porque está Ricardo Milo impidiendo tu paso. No, porque está cerrado, porque es por la mañana. Dadle a like. Abajo en la descripción tenéis el canal de Los Impresentables. Página de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!